Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al canal. Les hablo nuestro amigo Tamaki Remington. Y bueno, estamos en un episodio más de CryptoTap. Como saben, hace 15 días empezamos a ocupar la plataforma para ver si era cierto que pagaba criptomonedas esta plataforma o esta app. Y la verdad es que sí, la respuesta es que sí. Para eso tenemos dos comprobantes de pago. El primero fue de 1,041 hatoshis, que el mínimo para retirar es de 1,000 hatoshis. Y el segundo tenemos 2,189 hatoshis, que es el segundo comprobante de pago. Vale, la billetera que nosotros ocupamos o que se ocupa en el canal es la cuenta con la plataforma de Vixor. Que aparte de tener ahí nuestra billetera de criptomonedas, vamos a poder generar el 6% anual. La ventaja de Vixor es que te está pagando cada semana hatoshis. Así que esto dependerá si tienes más hatoshis, menos hatoshis, es como te van a dar de rendimientos. Bueno, aquí tenemos todos nuestros movimientos. Aquí, por ejemplo, vamos a irnos a nuestro primer pago que fueron de 1,041 hatoshis. Que lo pedimos el 19 de junio del presente año. Y nos llegó el 21 de junio que fueron los 1,041 hatoshis. A las 5.50 de la mañana. Luego, posteriormente, tenemos el segundo pago que fueron de 2,189 hatoshis. Lo pedimos el día 26, si no mal recuerdo. Y nos llegó el día 29 de junio a las 4.52. Recuerden que tarda un proceso de verificación o de autentificación. No sé cómo se le pueda decir. Y aquí tenemos nuestras criptomonedas. Obviamente, yo he comprado algunas, como verán ustedes. Pero, recuerda que si quieres formar parte de mi minería, solamente tienes que darle click al enlace, instalar todo. Y posteriormente veremos la granja de minería y la red de minería en que consta cada una. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compártelo con tus amigos, suscribiros si es que todavía no has hecho. Y nos vemos para después. Adiós. Adiós.